El mejor gancho comercial Próximo a cumplir 50 años, el ex prisionero Jorge González lanzará su última producción discográfica en Perú, titulada Libro Es un trabajo acústico, de piano y guitarra que en Chile ha tenido un éxito insólito se vende, se canta, lo tocamos en vivo, ha sido maravilloso como un milagro Son hermosos ruidos Como recordamos, el grupo de rock se disolvió en 1991 por primera vez y se dijo que González tuvo una affair con Claudia Carvajal entonces pareja de Claudio Narrea, el ex guitarrista del grupo que en el 2009 sacó a la luz la complicada y tormentosa relación entre ambos compañeros a través de su libro Biografía de una amistad la nueva versión de Mi vida como prisionero Bueno, la verdad que yo no he leído ese libro y a veces me han mandado links de entrevistas que da él y no las he querido mirar, porque yo no quiero estar conectado con Chile la verdad, ¿no? Pero yo a Colega le deseo lo mejor le deseo lo mejor, que le vaya muy bien porque era un ex compañero de trabajo el que yo quise mucho en un tiempo junto con Miguel Tapia y si a ellos les va bien, me enaltece a mí eso es lo importante, si ellos brillan también brillo yo, porque la gente nos asocia mucho ¿Qué es cierto hubo en ese episodio, con ese triángulo amoroso? No sé de lo que estás hablando, no sé de qué hablo Ah, no sé, es que mira, mi memoria se ha difuminado mucho y estamos hablando de cuando yo tenía 24, 23 años y era un monjeriego increíble así que no me acuerdo, aunque me acosté con quien no te juro que no me acuerdo ¿Quiere decir que tu relación con Claudio Anarrea es nula en cuestión de amistad? Yo no te he dicho nada de eso y te ruego que dejemos de hablar de esto porque la gente allá en Chile va a encontrar lo más feo para iniciar una pelea y yo no quiero pelearme con ningún amigo González afirma que si de algo tiene que arrepentirse en esta vida es de haber ventilado al mundo entero su problema con las drogas Tuve una pequeña época de problemas de drogas, dos años y luego cometí el penoso error de que cuando me fui a hacer rehabilitación contar que lo estaba haciendo porque pensaba que eso le daba un ejemplo y un impulso a los demás Mentira, solamente sirvió para que me colgaran el cartel de drogadicto para siempre Descarta un reencuentro de los prisioneros pero seguirá como solista trabajando en Alemania país donde reside Jorge González presentará su show hoy en Antica de Barranco y posteriormente en Huaraz y Huancayo Tangente, tangente de 45 Oh, 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 oh